Hay una generación a la que le debemos todo y que nunca nos ha pedido nada. Una generación de la que seguimos aprendiendo, en la que siempre encontramos apoyo y a la que algunas veces tenemos la oportunidad de ayudar. En Fradi ofrecemos servicios de atención domiciliaria para personas dependientes, cuidado de enfermos y servicio doméstico. Ningún lugar es mejor para nuestros mayores que el sitio donde viven, su domicilio y su entorno. Ese es también el espacio en el que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, porque somos especialistas en dar servicio allí donde se nos necesita. En Fradi seleccionamos nuestros profesionales por sus capacidades, por sus conocimientos y, sobre todo, por sus valores humanos. Ofrecemos personal de confianza y alta cualificación, formado para atender las necesidades de pacientes dependientes, supervisando y vigilando los tratamientos prescritos por su médico y preparando las comidas que requiere cada caso. Ponemos a disposición de nuestros trabajadores los mejores medios técnicos y utilizamos aquella tecnología que puede aportar valor a nuestros servicios y confianza y tranquilidad a nuestros clientes. Accesos remotos y contacto telemático para eliminar distancias y para conseguir la mejor atención, con la máxima flexibilidad y adaptándonos a sus horarios. Porque en Fradi nos gusta lo que hacemos y queremos estar siempre cerca. Junto a ti y los tuyos, porque lo que necesitas es lo que nos importa.